Nosotros ya con esto son tres días que ya se va preparando la olla común. En algunos barrios de Cobija, como el 6 de agosto, los vecinos se han organizado y con aportes están realizando su olla común de donde todos se alimentan. Y agradecer a los vecinos que algunos han traído arroz, algunos han aportado con pollo. El día de hoy también la doctora María José nos ha ayudado con carnecita, los otros con el sal, con verduras. Las vecinas del barrio nos hablan de su menú y solicitan el apoyo de personas que puedan aportar, autoridades y empresas para que funcione la olla común. Bueno, hemos hecho nuestro menú ahora con arroz, con guiso de carne, acotando, ¿no? Porque la situación hoy en día saben que no podemos trabajar y bueno, ha sido la iniciativa de todos nosotros los vecinos. La mayoría de la gente de acá del 6 de agosto son de escasos recursos, son trabajadores que ganan del día al día, son taxistas, vendedores, e incluso unos trabajan de limpieza y todo, y no tenemos. Porque hay personas que en realidad no tienen de cómo comer, digamos, ¿no? De cómo trabajar, cómo salir. Necesitamos, pero, ¿no?, que nos ayuden las personas que en realidad tienen autoridades, ¿no? No, 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 no.